Papi Roberts, esto sucedió en el capítulo de hoy. Ahorita al aire de la casa de los ojos, que entran unos que son amadísimos por el público, los adoran y entraron ahí, y en cuestión de 10 días, o algunos a los 4 días los estaban odiando. ¡Me encañonaban! ¿Crees que Yuri debería ofrecer una disculpa por lo que ha dicho sobre la comunidad LGBT? ¿Qué le aconsejarías? Bienvenidos a El Papi Show. Descubre el lado divertido, vulnerable, picoso y chismoso de las celebridades. En el episodio de hoy nos acompaña Lorena Herrera. Es hora de hechizar. ¡Lorena Herrera! ¡My love! ¡Qué posura! ¿Estás en El Papi Show? ¡Ay, no lo puedo creer! Más bien el que no lo puede creer es tú, porque estás haciendo tú... Mi show. Tu primer show, tu podcast, tu... ¡Está increíble! Estoy feliz, además. ¿Cuánto llevas planeando esto? 12 días. ¡Ah! Literal, esto nació hace apenas 12 días, y ya sabes cómo soy. Me puse a comprar, a armar, y quería estrenarlo justamente hoy, que es especial por partida doble. Uno, porque es el primer episodio del Papi Show, lo cual, gracias a los Papi Robbers y a toda la gente que está llegando, que luego espero que se conviertan en Papi Robbers por estar aquí, por ser parte de esta nueva aventura, que estoy seguro que vamos a ir a buen puerto juntos. Esa es una. Dos, tener como madrina a Lorena Herrera. Señores y señores, eso es un honor. Y lo digo en serio, Lorena. Ay, mi amor, para mí es un honor ser tu madrina. Vamos. En este podcast, en este show, que sé que te va a ir increíble. Gracias. Te traigo mi mejor energía. Yo sé. Mis mejores... Lo mejor, para que te vaya increíble siempre, y ¿sabes qué es lo más padre? Que hoy es tu cumpleaños. ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, feliz! Sí. ¡Eh! Que pasen ni que nada. Tener a Lorena Herrera es el mejor regalo en mi papi show. De verdad, gracias. Les voy a decir por qué. Porque Lorena es una estrella. Una estrella más allá de la amistad que le tengo para mí, de verdad, y para todo mundo. Lorena es una estrella en muchos ámbitos. No solamente en uno. No solamente como actriz. No solamente en la música. No solamente en los realities, porque también es una estrella de realities. Que eso no cualquiera, ¿eh? Que eso no cualquiera. Y tenerte en este episodio, que vengas de manera desinteresada, simplemente por el cariño que nos tenemos. Y porque sabes que este es un espacio seguro para ti también, donde te voy a cuidar, a papachar, pero que tú también vienes dispuesta a platicar cositas que a lo mejor en otro lado no has contado, te agradezco. Claro, totalmente. No, para mí es un honor. Feliz y pues de que empecemos con el chiste. Ah, vamos a empezar. Pero mira, tú te cuidas mucho. La alimentación. Y todo, el ejercicio y todo. Pero aquí tenemos, y es la primera vez que lo van a ver, un papi antojo. ¡Ay, no! Un papi antojo, porque en el mundo de papirró, todo es posible. Así que vamos, para que ustedes antojen, le pongan pausa a este podcast en lo que piden su papi antojo y lo disfrutan, ya que les llegó con nosotros. Ya se me hizo agua en la boca. ¡Uy, te va a encantar! Mira, es especial hecho para ti. Esto es El Papi Antojo. El Papi Antojo. ¡Adiós! 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 ¿Cómo ves? ¡Rico, ¿no? ¡Ay, me encantó! Lo hice pensando en ti. Lo hice pensando en ti, que estuviera ahí cuidadoso, pero a la vez rico. Rico. ¡Rico, rico, rico! ¡Mi Lore! A ver, vamos, para entender la mujer que eres hoy, porque eres una mujer que ha cambiado mucho a lo largo de la historia, diría como todo mundo, pero eso no es cierto. No todo mundo cambia. No todo mundo cambia. Sí. Hay gente que ves 30 años después y dices... ¿Sigues en la misma? Sigue siendo la misma. Sigue teniendo las mismas pláticas. Y vas a su casa, su casa está igual. Sí. Y dices... No hay evolución. No hay evolución. Para que exista el cambio, tiene que haber realmente una evolución. Pero yo quiero entender un poquito el contexto de quién es Lore. O sea, no me interesa tampoco profundizar, ni que platiquemos horas de yo nací, no, pero ¿cómo fue la infancia de Lorena? Naciste en Mazatlán, ¿cierto? Nací en Mazatlán, pero no crecí en Mazatlán. ¿Dónde creciste? No, nací... Pues mira, mi papá era marino, entonces iba de puerto en puerto cuando yo era bebecita. Entonces, crecí en Acapulco, en Salina Cruz, en Veracruz, en muchos puertos donde había mar y mi papá lo iban llevando. Después se fue a hacer un posgrado a París. Ahí estuvimos dos años. En París. ¿Qué? Pero yo tenía cuatro años, de los cuatro a los seis. ¿No te voy a poner a hablar en francés? No, pues de chiquita entendía todo y sí hablaba cosas. Pues es que estar cuatro años allá, escuchando a mis papás hablar en francés, porque mi mamá obviamente estudió allá y mi papá, si estaba haciendo el posgrado, pues tenía que hablar en francés también. Y de chiquita yo entendía muy bien como lo que ellos hablaban. Pero pues ya, se me olvidó totalmente. Y después cuando regresamos de París, a los seis años ya nos establecimos en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en la Colonia del Bache. ¿Y cómo recuerdas tu infancia? ¿Fue una infancia bonita? ¿Fue una infancia que a lo mejor dices? No, no, fue hermosa. Sí, fue bonita. Durante muchos años yo ya estaba grande. O sea, te puedo decir que ya tenía 18, 19, 20, 20 y tantos años. Y yo decía, si viniera el genio de la lámpara maravillosa a pedirme, concederme un deseo, sería volver a ser niña y quedarme siendo niña eternamente. Porque fui tan feliz. O sea, viví el cariño de mis papás tan hermosos. Me cuidaron, me divertí tanto. Fui tan apapachada, tan querida por mi papá. Mi mamá fue un poquito más estricta, pero fue una relación muy linda también con mis hermanos. Hacía muchas travesuras. ¿Se las travesa? A la fecha sigue siendo travesa o ya no tanto. Es cantosa. No, ya se me ha ido quitando. Ya. Ya se me ha ido quitando. No, pero tú eres una mujer muy divertida. Cuando me refiero a travesuras, es una mujer divertida con un gran sentido del humor. Sí, tengo ahí mi sentido del humor negro, ácido. Sí. Este, que lo saco ahí de repente cuando se puede. Ya trato de no sacarlo tanto luego en las entrevistas porque mi marido me regaña. ¿Por qué? ¿Qué te dice el buen Roberto? Es que la gente no entiende. Me decía, la gente no entiende tu sentido del humor negro. Y eso que estás diciendo, creen que lo estás diciendo de verdad. Claro. Y la presa, pues claro, que también lo utilizaba así. Entonces, pues trate de como que no utilizarlo mucho en los, en los programas, en las entrevistas. Que tú y yo conectamos mucho cuando hicimos el gran pastelero Bake Off, que lo pueden ver en Max, a través del humor negro. Porque ahí fue como empezamos. Sí. Nos tirábamos mucha carrilla. Sí, sí. Con Manuna. Nos tirábamos con Manuna y con Kenia también, ¿te acuerdas? Con la Kenia que se fue. Ajá, la Kenia muy divertida, sí. Oye, ¿y a qué edad te entró la inquietud por dedicarte al medio? Pues ya fue más grande. Sí. Yo de chiquita, yo quería hacer otras cosas. Yo de niña quería ser astronauta porque yo amaba ver el cielo, ver los planetas, la luna. Y siempre me ponía a pensar que había más allá de las estrellas. Seguían estrellas, pero tenía que acabar en algún momento todo aquel espacio. Entonces, yo decía, no, yo quiero ser astronauta. Pero como que desde siempre, siempre fui como muy aterrizada. Y yo decía, astronauta, creo que yo estaba muy complicado. Mucho, sí. Después quise ser pianista y me sucedió lo mismo. Como pianista, porque pues quisiera ser la gran pianista y famosa. Ajá. Pues tampoco. Ya en la secundaria, fue en primero, creo que fue en primero de secundaria. Hice una obra de teatro. Me encantó actuar. Y ahí fue cuando dije, yo quiero ser actriz. Y ya, no me saqué eso de la cabeza y ya no me volvió a entrar ninguna otra cosa que quisiera hacer más que actriz. Nada más. Ahora, pero también, dificilísima carrera también. O sea, resultó ser igual de difícil que el astronauta. No, bueno, sí. Es una carrera complicada. Pero de chica, lo que yo me cuestionaba cuando yo quería ser astronauta, ¿cuántas astronautas mujeres hay? Y mexicanas. Y cuando quería ser pianista, decía, ¿cuántas pianistas mujeres hay en el mundo famosas? Ninguna. Nada más estaba Richard Kleiderman. En aquellos tiempos, ¿no? Y luego cuando quería ser bailarina de ballet clásico, decía, ¿cuántas? No, entonces, ya en la actuación dije, bueno, yo creo que ahí sí. Aquí hay un camino más fácil a explorar. Ajá. Y la verdad, pues sí, qué bueno que elegiste medio, porque la verdad llevo 35 años disfrutándolo enormemente y amo actuar. Sí. ¿Hace cuánto no actúas? ¿Llevas un rato sin actuar o te has dedicado más a la música y a los realities o qué? Entonces, ¿qué te puedo yo decir? Hago capítulo aquí, capítulo por allá, porque, bueno, siempre reinas, no fue una actuación. Reality, Beikov también, Masterchef también. Entonces, he hecho muchos realities últimamente, pero... ¿Por qué? Bueno, hay que decir la neta, los realities pagan muy bien. Sí. La neta. Pagan muy bien. Y trabajas menos tiempo. No te tienes que memorizar nada. Ay, es dinero rápido y lo disfruto tanto, o sea, me gusta tanto, me divierte tanto. Ahora tiene su ciencia, ese reality. Ah, puta. Y ahora ya lo estamos viendo cada vez más con ese reality que está ahorita al aire de la casa de los ojos. Que entran unos que son amadísimos por el público, los adoran y entraron ahí, y cuestión de 10 días, o algunos a los 4 días los estaban odiando. Oye, pero ¿qué tal que todos salen diciendo, no, es que fue la casa, me cambió? ¡Me manipularon! ¡Ay, no! Pues, ¿qué más dicen ya, no? O sea, pero eso no es verdad. O sea, en un reality sale la verdadera personalidad de quien eres. Sale la verdadera personalidad de uno, ahí no te puedes escapar. Yo digo que, por eso la verdad como consejo, cuando vayan a entrar a un reality, analícense verdaderamente. Yo cuando acepté mi primer reality. ¿Qué fue? ¿Cuál fue? Big Brother VIP, que fue el primer Big Brother, que es la continuación, la casa de los famosos es lo mismo, nada más se le cambió el nombre. Sí. Ok, pero es lo mismo. Fue el primero de famosos en todo el mundo. Yo cuando lo acepté, yo no quería hacerlo, honestamente. ¿Por qué? Si yo te contara cada cosa. Voy a hacer ahorita precisamente, terminando tu programa, hacer un caso de todo lo que ocurrió ahí. Yo no lo quería aceptar, entonces yo fui poniendo trabas y trabas y trabas para, no, ¿me entiendes? Porque no sé por qué no les quería decir, no, no quiero hacerlo. Entonces yo le decía, no, baby, ¿cómo crees? Ese era de un mes. Yo no puedo estar un mes completo sin hacer ejercicio. Yo hago ejercicio todos los días. Gimnasio. Y a los cinco días. Ya te pusimos tu gimnasio. Ah, yo no quiero. Y entonces yo me bronceaba bien cañón en aquellos tiempos. Le digo, no, pero es que a mí en una semana se me ve el color bronceado. Yo no voy a estar ahí toda blanca como una momia. No, yo me bronceo en cama de bronceado y todo esto. Te pusieron tu cama. Haría una cama de bronceado. Me acuerdo, me acuerdo. Se le apoyaron por mí. Sí. Y me habla y me dice, ya tengo tu cama de bronceado. ¿Y ahora qué le dices? Le fui poniendo todas y todas. Me fue diciendo, me fue poniendo las cosas. Entonces ya al final, pues sí, me sentí muy comprometida porque dije yo, a todo me han dicho que sí. Ya tengo que dar el sí. Y terminé aceptando, pero yo en aquellos tiempos, yo me sentía una persona muy impaciente, muy intolerante. Y entonces yo decía, wow, no me va a ir bien porque soy muy impaciente. La gente va a ver un lado de mí que no quiero que vean. Ajá. Entonces yo dije, no, no sé si me vaya a convenir esto. Y cuando entré ahí y me di cuenta de la súper impaciencia e intolerancia que tenían todos mis demás compañeros. Lo tuyo era nada. Lo tuyo era nada. Oye, pero justamente tú eres una mujer de carácter y el ser, porque sigues siendo una mujer de carácter. Una mujer que tiene ahora sí que sus pensamientos claros y decisivos, como dicen mucho hoy los chicos de la internet, ¿no? Pero eres una mujer que ha evolucionado mucho. Ese carácter lo traes de familia, lo tienes desde niña. ¿Cuál era ese carácter? Para que la gente entienda el contexto de tu evolución, ¿cómo era Lorena Herrera? O sea, ¿qué te daba miedo mostrar en ese reality? ¿Te aprendías muy rápido? ¿O qué? ¿O qué? ¿Eras poco? Tengo un carácter fuerte, lo sigo teniendo, pero bueno, la definición de carácter, bueno, es también saber qué es lo que quieres, luchar por ello, poner tus límites, ¿no? Ante determinadas cosas, etcétera, ¿no? Pero quizás en aquellos tiempos, ese reality fue hace 21 años, 25 años, 30 años atrás, yo era muy explosiva, muy arrebatada, y pues sí, tuve ciertos episodios. Para decir, era cerillito. Sí, cerillito, sobre todo con mis parejas, que fueron los que conocieron principalmente esa parte de mí, pero creo que quedó ahí muy claro en un programa que una vez me hicieron, que se llamó Día de Perros, donde, bueno, también fue terrible lo que me hicieron, ¿no? Que me fueron llevando, haciéndome bromas y bromas, pero yo no sabía que eran bromas. Y al final, remataron con su gran broma, que los productores de eso, de verdad, definitivamente los debieron haber metido al manicomio, porque están locos. ¿Cómo pueden pensar que esto es una broma? Que me asaltaban en una tienda, me encañonaban, no con pistola, eran creo como casi rifles, no me acuerdo ni qué era. Terrible. Y al final, esto es una broma. No, lo sé. Yo, cualquier otra, yo creo que igual te vas al hospital con un ataque ahí de algo. Me dio coraje. Y llegan, esto es una broma, como un mariachi, como un mariachi al lugar donde me habían asaltado y me habían encañonado. No, yo rompí todo en aquel, ¿cómo se llama? Era como una tienda. Fue una tienda, una tienda que estaba llena de ropa muy linda y todo eso y yo empecé a agarrar todo, rompí, patié las cámaras de los tipos que me estaban grabando. No había nada que me pudiera parar aquello. Todo el día, desde que terminó eso y llegué a mi casa, todo el día estuve temblando. No fui al hospital. No es para menos. Bueno, entonces ahí pudieron darse cuenta de mi carácter porque, bueno, esa explosividad y ese ser tan arrebatado que yo era, obviamente yo no lo iba haciendo con todo el mundo. Claro que no, solamente surgía con mis parejas, nada más. No, con mis amigas, no con mi mamá. Eras tóxica en las relaciones. Nada más. Eras tóxica. No, fíjate que me llevaban luego también ahí, ¿me entiendes? Sí, sí, claro. Todo es de dos, en una pareja es de dos. Sí, no es que yo de loca, nada más, porque él llegaba y estábamos muy bonitos y yo explotaba y le empezaba a gritar, es obvio que no, sino que aquel me hacía y me provocaba, entonces yo no era como la linda que soy ahora y platico, a ver, ¿por qué me estás diciendo esto? O sea, si esto ya, ajá, platicar. Ya, ya, uno va creciendo y también vas encontrando la madurez y lo que buscas, y te digo, porque yo ya me siento ahí, ¿eh? O sea, por eso conectamos también mucho, o sea, lo que uno busca es estabilidad mental, paz, vivir bonito, tranquilos. Pero a ver, ¿tuviste parejas famosas o no antes de Roberto? Pues la primera que tuve que fue Jaime Moreno, cuando yo empecé en el medio, en el noventa. ¿Con él era con uno de los quedas así? ¿Explosiva? Sí, me cuidaba porque teníamos una relación, pues la verdad, de mucho respeto. Él es una persona muy linda, muy educada, cedo agresivo, cedo impulsivo, cero arrebatado, muy correcto. Entonces, pues tampoco me sacaba tanto el demonio. Ajá. Pero una vez que me sacó el demonio, pues eso sí fue sin querer, ¿no? Nunca fui agresiva de querer golpear a la pareja, eso sí, nunca. De explosivo y de arrebatado, de quizás querer arrancar esa lámpara y ya. Y aventársela. Pero no aventársela a él. O sea, te ganaba, te ganaba. Contra la pared o gritar o cosas así, ¿no? Y esa vez me enojé mucho y él estaba así y le aventé la puerta del coche y sí, le pegué y le abrí aquí, aquí. Y sí, pues sí. Oye, pero hoy te veo, de hecho, una de las cosas que a mí más me sorprendió de ti justamente fue de pronto descubrirte en Bake Off. Vivíamos en una hacienda en este reality que hicimos juntos donde nos conocimos y de pronto yo abría el balcón y veía a Lorena Herrera sentada así en medio de la nada, en una banca, meditando, tomando el sol. Pero emanaba, haz de cuenta que yo estaba viendo un ángel. Dice yo, ¿qué es eso? Dios mío, esto es una aparición, ¿ok? Era Lorena Herrera y ahí fue donde empecé a descubrir el trabajo que has hecho personal para vibrar como vibras hoy. O sea, a mí me encantaría de verdad que la gente pudiera vibrar tu energía porque eres hermosa, Lore, te lo digo de verdad. O sea, por eso te quiero tanto porque eres una belleza de ser humano que ha trabajado mucho. Y eso lo compartes también en tus redes. Eso es padrísimo porque yo he visto a través de tus redes que compartes mucho esto. ¿En qué momento llega este cambio, esta evolución? ¿En qué momento dices, güey, ya no puedo seguir siendo esta tóxica, arrebatada? Esta arrebatada impulsiva. Porque no es bonito vivir así. Mira, te resumo rápido. Hubieron ciertos momentos que fueron detonando eso que yo dije, a ver, yo tengo que cambiar. Una de esas fue una vez con el muñeco, con Armando. No voy a contar todos los detalles, pero nos enojamos. Yo tenía tanto coraje, te digo que nunca he sido de golpear a la pareja, no, eso sí no. Tenía tanto coraje que necesitaba sacar aquel coraje. Estábamos los dos en el coche. Traía yo un coche último modelo. Le meto todo lo acelerado del coche y lo voy y lo estampo contra el coche que tenía yo enfrente. Mi coche fue pérdida total, ¿no? Y el otro coche, pues todo lo de atrás. Ajá, claro, pero el... No, nada. Porque como todo fue, te callas. Entonces yo le metí a la señal, pum. El coche fue pérdida total. Y yo dije, ¿es en serio que por un arrebato de este tamaño el coche se dañó todo? Empezó a salir fuego del coche. Fue un escándalo, ¿no? Muy penoso. Luego, otro... Hubieron varias, ¿no? Pero otro que ya fue el último ese ya le tocó a Roberto, tristemente, porque él ha sido un tipazo que me ha ayudado muchísimo a yo crecer. Fue al inicio de con él. Me hizo enojar tanto. Tenía yo tanto coraje. Y estaba en el espejo retrovisor del coche. Y agarro el espejo retrovisor del coche y lo hizo jalar. Y pues se reventó todo el parabrisas de enfrente. No, es verdad. Y otra vez con él también. Me dio tanto coraje. Íbamos andando en el coche. Y le meto el parking al coche. Ya sabrás. El frenón. El frenón, que se dañó algo del coche también. Ahí yo ya dije. Ahí donde todos dijeron, Lorena Herrera no puede tener más coches. Hay que ponerle un chofer. Pero no había Uber. Y camisa de fuerzas atrás. No había Uber todavía, bebé. Entonces ahí fue cuando dije, ya estuvo. Esto no, yo necesito cambiar esto. Esta actitud tan impulsiva, tan arrebatada. Roberto te dijo en algún momento. ¿Cuánto tiempo llevas con Roberto? Veinte años. Veinte años. Él te puso un ultimátum en algún momento de decir, a ver, mi amorcita, muy preciosa, mi gran Lorena Herrera, pero no voy a aguantar esto. Hay que cambiar o no fue por el tanto. Fue tan hermoso, no, él cuando veía esos retratos y que me veía que yo lloraba de coraje, pero era coraje, ¿no? Es que no te das cuenta, me decía, la única que se hace daño, profesor, eres tú. A mí no me haces daño. Te haces daño tú. Entonces yo veía con la paciencia, con la tolerancia y con el amor que él me trataba. Y yo decía. Esto, hombre, es un santo. Él no se merece esto. Entonces yo cambié, obviamente, principalmente por mí, porque yo sabía que yo me hacía mucho daño con esa forma de ser. Y obviamente, pues, le haces daño a la pareja, a los que tienes al de alrededor. Entonces él me ayudó mucho a yo cambiar, pero no, nunca me puso un ultimátum, pero sí me dijo, te haces más daño el que te haces tú a ti que el que me haces a mí. O sea, que él te amaba y te aceptabas con todo y así. Sí, me decía, yo sé que tú eres así y yo te acepto así como eres. Y yo, wow. Yo perdí varios amores de mi vida por ser así también. Yo era igual de arrebatado. Quizás no tan, no era tan físico como tú de estamparme y así, pero yo me prendía y... Y humillaba. Humillaba y trataba de ponernos en emboscadas, ¿no? ¿Cómo qué? Les decía preguntas así como que, oye, amor, ¿te gustaría que hiciéramos un trío? A ver si me decía que sí. Ah, ¿me quieres? Así era, güey, loco, estaba loco. Pero era todo movido desde el rollo de los celos. Desde los celos y la inseguridad. O sea, no confiaba en que yo era suficiente, ni para mí, mucho menos para una pareja. Hasta que tú conoces a Rubén, que es un pan también. Es un pan. Sí, es un hermoso. Él te ayudó a ti como a mi mujer. Él, así como a ti, totalmente. En su paciencia, su tolerancia. Pero él sí me puso último a tu. Ecoanímica. Exacto. Me dijo, a ver, me encantas, eres un ser hermoso, te adoro, pero yo eso no me lo voy a flotar. O sea, porque yo de verdad le ponía unas emboscadas horribles. Y me decía, güey, ¿pero yo qué te he hecho? O sea, me decía, ¿cuánto daño te han hecho? O sea, él era muy amoroso y empático porque veía mi dolor. Porque él sabía que tú no venías haciendo por las relaciones. Sí. Y yo perdí varios amores de mi vida, ¿eh? O sea, obviamente Rubén es mi gran amor de la vida y espero que sea para toda la vida. Pero también tuve grandes amores antes que los perdí por mi culpa. ¿Por tu culpa estás seguro? Pues siempre hay un, siempre es de dos, ¿no? Pero sí me queda claro que había algo que yo tenía que trabajar en. Y el que me mandó literal a terapia fue Rubén. Me dijo, mira, aquí está esta psicóloga, tienes que ir a verla. O sea, tienes que trabajarlo porque si no el cambio nunca va a llegar. Y así fue como encontré el cambio, la evolución. ¿Tú fue trabajo personal, sola, buscaste ayuda? ¿Cómo evolucionaste? Sí, yo me di cuenta de eso. Pero realmente lo que me llevó a esta transformación interior realmente fue, cuando yo terminé con el muñeco, que fue una relación muy importante para mí, que yo duré ocho años con él. Y muy mediática también. Sí, también, teníamos una relación, si la podría definir en una sola palabra, era inestabilidad. Pero él también. Estábamos un mes divino, nos llevábamos increíble porque voló la mosca, porque peleábamos por estupideces, peleábamos y nos dejábamos de hablar un mes completo, porque yo soy muy orgullosa y él también. Entonces, olvídate. Entonces, digo yo, de esos ocho años realmente fueron cuatro, porque los otros cuatro la pasamos enojados. Entonces, una relación, qué horror, muy desgastante, pero cuando yo terminé con él, yo había terminado todas mis relaciones anteriores. Sí, he sufrido mucho cuando yo termino una relación. Yo lo creo, los momentos más duros de mi vida han sido cuando yo he terminado una relación. Más nada me mueve. Ajá. A mí más nada me mueve, más que el de la pareja. Yo le gritaba a Dios, ¿por qué me haces esto? Sí. ¿Por qué perdí el amor? O sea, yo creía que ya no había un mañana. Me volvía loco. Sí, sí. Sufre uno mucho cuando uno termina, pero fíjate que a final de cuentas yo todas las relaciones pasadas lo iba superando yo sola. Yo sola los pasaba y pues ya se iba curando ahí el corazoncito. Pero con Armando me di cuenta que no estaba pudiendo. Iba yo al gimnasio y estaba haciendo ejercicio y de repente en la sentadilla vacío aquí tan espantoso. Y las lágrimas se me empezaban a salir y sentía que ya no podía contener el llanto. Y me salía del gimnasio y me iba a mi casa a llorar. Luego iba a otro lado, estaba con unas amigas y de repente el vacío, el hueco aquí en el estómago, el llanto. Dije, a ver, no estoy pudiendo yo con esta ruptura amorosa. Entonces fui con un doctor y era un psiquiatra. Me dio pastillas y me tomó una pastilla. La vida era hermosa. La vida era hermosa. Tres días así. Y yo dije, a ver, yo me la voy a pasar tomando pastillas para superar una ruptura. De ninguna forma. Tiré las pastillas. Dije, no, yo tengo que superar esto yo sola. Había una escuela que se llamaba el Centro del Saber ahí en la Colonia del Valle. Y me metí porque tenía insomnio también a raíz de esta ruptura. Me metí ahí a tomar yoga primero. El yoga me ayudó muchísimo a poder dormir. Y luego empezaba un curso de un año completo de metafísica. Entonces, ahí fue mi primer encuentro con la metafísica, con todo este mundo espiritual, con la meditación y todo. Y cuando terminé ese curso de un año completo, yo dije, nunca más voy a dejar este camino espiritual. Que te ha llenado tanto. Sí, que me ha llenado y que me ha ayudado a transformar esa persona. O sea, que mi esencia ahí sigue estando, por supuesto. Claro, pero porque no cambiamos, pero evolucionamos. O sea, uno va aprendiendo. A trabajar, a hacer más. De cuánime. De cuánime, tranquila. Yo manejar mis emociones, a no engancharme también. Y entonces ha sido un trabajo desde aquella ruptura que tuve con Armando, que fue en el 2003 hasta ahora. Y por medio de muchos cursos, meditaciones, prácticas diferentes que yo hago, pues he ido transformando. Y la verdad me siento contenta con lo que hay principalmente en mi parte emocional, mental y espiritual. Para mí el trabajo más importante no es el trabajo profesional. Para mí el trabajo más importante es el trabajo que hago en mi ser interior, en esa parte emocional. Que además, Roberto está muy también en ese mismo nivel, en esa onda. O sea, los dos han conectado mucho a través de esto, de lo que ayuda, lo que los beneficia. No solamente emocional, también se complementan mucho en el ejercicio. O sea, son seres uno para el otro. Es que es todo un mundo. O sea, realmente yo veo muy, muy difícil, ¿verdad? Que una persona que no cuida su forma de pensar, que no alimenta de buena forma su parte emocional y mental, lleve también una vida físicamente y que cuide su alimentación y que haga ejercicio y todo. Todo al final de cuentas te va a llevar la mano. Entonces, así de igual que es importante, ¿cómo me alimento físicamente? Alimentos saludables, orgánicos, limpios, hago ejercicio también. ¿Qué consumo yo interiormente? ¿Qué veo en la tele, en las noticias? ¿Cuáles son mis amigos? ¿Qué pláticas tengo? ¿Qué me hablo yo a mí? Sí, ¿cómo me nutro? ¿Cómo siento? ¿Cómo pienso? Y todo eso es muy importante. De adentro hacia afuera. Porque luego creían, todo el tiempo estuvimos, durante muchos años, equivocados, que era de afuera hacia adentro. Y no, el cambio viene de adentro hacia afuera. Y esto ya se refleja. Me encanta que estamos platicando de esto. Pero te voy a contar que aquí tengo una sección que va a estar padre, porque yo quiero que mis invitados tengan el derecho a réplica. ¿Sabes qué es el derecho a réplica? Te ha tocado vivirlo. Pero no siempre tienes la oportunidad de contar la verdad detrás de la historia, ¿no? Y en el medio del entretenimiento, de pronto hay muchos titulares amarillistas que creen que están contando una verdad. No es así, así que vamos a ver el derecho a réplica de Lorena Herrera. Derecho a réplica. Derecho a réplica, Lore. Pues ya te conté un poquito la premisa. Yo te voy a leer titulares que encontré ahí en internet. Algunos más recientes que otros. No importa. Lo que quiero es que tú nos cuentes un poquito qué hay detrás de esa noticia. Y mira, esta es de las que a mí más me ardió. Porque yo también quiero ser parte. Dice, Lorena Herrera revela que incluyó a un fan en su testamento. ¿Es cierto esto? Sí, sí, sí. ¿Ya tienes testamento por principio? Ay, por favor. Mi primer testamento, ¿sabes cuándo lo hice? Como en el noventa y cacho. Yo soy una persona muy previsora y muy todo. Derecho. La primera vez que me compré un departamento. Ya. Yo fui a hacer mi primer testamento. ¿Y qué me toca a mí? Nada, porque no te lo has ganado. ¿Qué crees? Con el puro show ya te voy a incluir. Bueno, pero ¿voy bien? ¿Voy bien o no? Ya vamos bien, ¿no? Vamos bien. Vamos a ver el primer capítulo. Cuéntame, porque yo sé que existe este fan que ha estado cerca. Y además que tu fan es parte de tu vida, es amigo tuyo, ¿no? O sea, se ha convertido en parte de tu vida. Sí. ¿Y sí está en tu testamento? Sí, 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 lo está. Sí, lo está. Fíjate que en Siempre Reinas hablé de ello. Sí. Fuimos ahí con el licenciado y todo eso. Claro, ¿cómo se diría esto? Como que lo tratamos de hacer como si fuera ahí, pero no. Ya está ahí. Yo ya se los había contado a ellos que entonces les gustó mucho esto que yo ya había hecho en mi vida, que tenía esta amistad con este fan, que yo lo había incluido en mi testamento y me dijo, bueno, vamos a hacerlo aquí, a replicarlo. Para que la gente conozca la historia. Para que la gente conozca esa parte. Él es Iván, sí, es una parte no de las cosas bienes materiales que yo tengo, sino todo lo que está en mis redes, en mi canal de YouTube, de todo eso, todo lo de la música que tú y muchos no lo crean, tengo muchísimos sencillos. Sí, mucha música. Que se dejan su dinero mensual y todo eso. Entonces, todo lo de redes, todo eso, todo mi vestuario. Todo tu legado musical y artístico. Musical, artístico, de vestuario, de ropa y todo eso, ahí está incluido. Ah, yo quiero que sea una malla, una red, algo. Esa cinturilla, si me queda, si me queda, si te queda. En la más draga, en la final me puse el vestuario de Erika Saba, 2B7, que es chiquitita, sin arreglarlo, ¿eh? ¿Ese es serio? ¿Te lo juro? ¿Ese es serio? Voy a ir buscando. Pues miren, hay que estar cerquita de Lorena Herrera, aquí para estar en ese testamento, que mire, debe de estar muy bueno. Este, este me llamó mucho la atención porque sé que está amarillista la nota, pero sé que tú lo has de haber dicho, es un lugar muy amoroso, tú me dirás. O también si te le metiste jiribilla, está bien, a ver, dice, Lorena Herrera confiesa que estaría en depresión si fuera Irina Baeva. ¿Qué pasó? Ay, qué poca, oye. O sea, yo defendiéndola ese día. Ah, ¿la defendiste? Claro, o sea, yo estaba muy impactada por todo lo que le tiraron a la pobre de Irina Baeva, de lo mal que hablaban, de que si no bailaba, de que bueno, ya sabes. Sí, se la acabaron. Se la acabaron y me pareció muy, muy fuerte y muy triste. Este, yo dije, yo estoy segura, yo no la vi siquiera, pero lo poquito que vimos, ¿no? Sí. En redes y todo. Yo sabía que ella estaba dando su 100%, que estaba haciendo lo mejor que ella podía como bailarina, como actriz y como cantante, ¿no? Que estaban queriéndola comparar con bailarinas como Liz Vega, como Niurka, que bueno, ya traen todo. De la sangre, claro. De la sangre, son cubanas. ¿Qué tiene que ver una cubana con una rusa en cuanto a la candela y todo eso? Entonces, yo dije, yo estaría en depresión si hubieran y me hubieran atacado de esa forma la prensa. A eso me refería. Ya. Ahora, ¿te tocó verla o no en Aventurera? No. ¿No? ¿No? ¿Te gustaría a ti hacer aventurera? No, nunca. ¿No? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta que me pongan coreografías. Me choca que me pongan coreografías. Aprenderte. Híjole, lo odio. Me pone tan de malas. Me estresa mucho. Entonces, eso desde siempre. Sabes que a mí me han ofrecido todos los realities de bailar. El que hubo hace mil años en México de bailando. Bailando por un sueño y todas esas cosas y All Star, todo. El de Miami. De Miami, no. El de Estrella TV, para bailar. No. Le dije, méteme de jueza o de a conocir. Claro. Pero no era. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te crees? No me gusta. No me gusta que me pongan coreografías. O sea, ¿te da nervio que se te va a olvidar o qué? No me gusta. No lo disfruto. Ya. Y sí se me complica. ¿En serio? Pero lo haces muy bien. O sea. Me gusta bailar libre, moverme como. Lo siento. Sincera vista. Y si me voy a poner algo, pues que sea algo marcadito con los manos y rastro. Eso. Sí, claro. Pero la super coreografía. Ni porque te pagaran así lo que quisieras. No. No. Prefieres hoy estar tranquila. No, estar tranquila. Sí. También que no lo vayas a hacer muy bien. Y luego ya cada vez la gente espera demasiado. No. Y que me destruyan. Y que me destrocen así como. No, pobrecita. Pero tú ya estás curada del susto. Ya lo que llegan de ti, ¿te afecta? ¿Te sigue afectando o no? ¿O sí? Yo creo que sí. Sí, hay cosas que te... Y lo que pasa es que yo no veo las redes. Ya. No veo los programas de chismes. Ya. Entonces no veo cuando lleguen a hablar mal de mí, pues no lo veo. Pero cuando alguna cosa que salgo, pues no... No te... Ay, no me digas que te sientes contento cuando hablar mal de ti. Es una energía rara, ¿no? O sea... No se siente padre. Sí, sí, sí se siente... Digo, entiendo que es parte del... Sí, lo entiendo. O sea, hoy por hoy lo entiendo. A mí me causaba mucho conflicto que hablaran de mí, sobre todo cosas que no son ciertas o así. Porque si yo, güey, y mi derecho a réplica, hoy lo tengo. Aquí podemos tenerlo y uno decir las cosas. Claro. Pero antes no era así. Antes costaba mucho que uno contara también su parte y que la gente lo aceptara. Porque por más que luego uno dice, dice la gente, no, no es cierto. Es mentira. Sí, dices. Pero bueno, ahora sí también están las redes. Sí. Entonces si sale ahí algo... De inmediato. A ver, no es cierto. Esto es así. Sí. Hablando de eso, el último titular que tengo es... ¿Pero es verdad? ¿Asegura que las peleas y conflictos en Siempre Reina 2 fueron reales? Es un reality. Es un reality totalmente. Es realidad. Con otro formato diferente a un reality 24-7, pero es un reality. Sí. A ver, para que entiendan. Porque la gente, ah, pero ¿cómo va a ser un reality? Si llegaron ahí y ya tenían que haber tenido las cámaras e iluminado el lugar. Claro que sí. Vamos. Nos dicen, por ejemplo, bueno, mañana vamos a grabar que van a comer en el restaurante fulanito y ahí van a hablar de si les gustó el tema o no. Es todo. Entonces nosotras llegamos, ya nos maquillaron, ya nos peinaron, sí, en nuestra casa los maquillistas nos llevan y llegamos. Entonces llegamos ahí, no nos vimos desde antes, no nos dejaban platicar entre nosotras nada. Llegaban, nos sentábamos y ellos empezaron a grabar lo que dijéramos nosotros. Nosotros aquí tirábamos, bueno, ¿cómo aquí? Sí, que no hay una guía, no hay una línea. Ya hemos ido platicando de lo que vamos. Así, así era. Y entonces sí, sí me gusta el tema o no me gusta y así era todas las escenas. Y cuando se corta la escena, ya esto ya pasó, pero se agarraron, güey, ¿qué pasa? O sea, es rara la energía. O cada quien se va para su casa o hay un camerino, comparten un camerino. ¿Y cómo es? No, no, no. De hecho, ahí no teníamos ni siquiera camerino realmente, porque todo era, salíamos cada quien de sus casas, ¿no? Directo a las casas. Directo a donde íbamos y si ahí iba a haber alguna otra cosa que querían ellos ver, por ejemplo, en el estudio de José Luis Roma, por ejemplo, ya nos íbamos de ahí directo al estudio de José Luis Roma. Él no sabía nada ni nos poníamos de acuerdo en nada. Simplemente nosotros llegamos y el saludo era el saludo real. Te digo que no nos dejaban vernos a nosotras, entre nosotras, desde antes, para que sea la sorpresa de que nos estamos saludando y es el primer saludo, de verdad. Entonces, eso es un reality nada más con un formato diferente. Sí, claro. O sea, se siembra el mensaje, o sea, la conversación. Va a ser esto. La canción igualmente. No es una cosa de que nos dijeran, esta es la canción. ¿Les gusta? ¿La quieren grabar? O sea, el tema de yo canto esto y todo eso fue real. Sí, real, y no sabíamos cuál era la canción y cuando nos damos caso, esta es la canción y si te gusta, pues sí, que te gusta y si no te gusta, pues sí, que no te gusta. Y cuando estuvimos, por ejemplo, en este último, que escuchamos por primera vez la canción y yo de repente oí una voz ahí horrenda y yo dije, esto suena horrendo. Claro. Y era Olivia, ¿no? Y me parecía horrendo. ¿Y era Olivia? No. Era alguien. Era alguien. Ah, ya. Pero es así. Y también ahí salieron obviamente las personalidades, tanto en la primera temporada como en la segunda. Ya. Las personalidades reales de cada quien. Algunas nos quisimos abrir quizás un poco más y otras un poco menos. Ya. ¿Lo volverías a hacer? Sí. Sí. Este tipo de formato para que veas si me gusta. No, y tú, la verdad, tú eres la protagonista de ese show. Ah, ya, ya. Te lo juro, pues sí. A mí me encanta verte a ti, tus historias, los calladones que das de boca con un respeto, una sutileza, o sea, una dama. Y con argumentos, ¿eh? Sí, yo no soy una persona así como conflictiva ni que te quiero. No, yo trabajé con ella en un reality y no es, no es, no es cero conflictiva. Yo esperaba que lo fueras, ¿eh? Sí, verdad. Por lo que yo creía de ti, pues todo el mundo creíamos eso de Lorena Herrera porque el personaje de Lorena Herrera que vemos siempre ha sido una mujer fuerte, imponente, ¿no? Y decíamos, híjole, Lorena seguro va a ser. Creo que hice más show yo. Sí. Me peleaba más yo que tú. Sí. No, qué bonita energía aún con ese reality, la verdad. Todos nos llevamos muy bonitos, nos ayudamos, ¿no? ¿Cómo lidias con eso? O sea, llegas a tu casa y dices, qué hueva, o la sueltas ahí en el set, dices, ya. ¿De qué? Cuando hay una energía mala en un reality, o sea, estas escenas, o sea. Pues para mí siempre va a haber un trabajo el más importante que es el interior e ir a este, a un reality o a cualquier proyecto y decir, voy con toda la paciencia y la tolerancia. Para mí yo siempre estoy tratando de hacer un trabajo en todo de paciencia y tolerancia y también de aceptar a los demás como son y no querer cambiarlos a como yo soy o a como yo quiero que sean. Porque es imposible. A veces lo logro, pero a veces no. No, a veces no. No, por más de que quiero, pues sí me pasó, por ejemplo, en este último reality. Por más de que yo fui como preparada de eso, aceptar a una persona de que ella es así y yo fluir con ella fue mucho para mí. ¿Te sobrepasó? Ya, ya. No, no puedo, güey. Pero pues, ni modo. Ah, pero ahora, si te tocara volver a trabajar con ella, así, ¿lo volvieras a hacer? ¿O ya preferirías decir, esta energía prefiero ya no? No, porque es algo que sí puedo manejar. Que además funciona para el reality. O sea, quizás me molesta, no me gusta esa forma de ser, pero la puedo. Sobrellevar. Sobrellevar y si me saca un poquito, me molesta eso. Pero no es algo tan grave. Sí, nada que te mueva tampoco. Sí, no, no tendría ningún problema. Ahorita en este momento de mi vida aceptaría trabajar con ella. Sí, qué bueno. Porque para mí siempre va a ser eso. Claro. Que yo medirme a mí misma. Sí, me puse una palomita o de tache, no lo logré. Claro. ¿Qué no harías? Que hoy Lorena Rara diría, no, güey, ya eso no lo haría. Pues eso, hubo un reality tipo La Casa de los Famosos 24-7. A mí sí me encantaría verte. A mí sí me encantaría que la gente te conociera un 24-7, también con tus demonios, porque debes de seguir teniendo tus demonios. Mira, te voy a decir el que no aceptaría y lo que no me gusta de ahí. O sea, ¿para qué las cámaras viéndote dormir, cómo te estás maquillando y si tienes la manchita aquí, por qué una cámara en el baño, cuando vas a hacer pipí o otra cosa, yo ya de saber que tengo ahí la cámara, pues ya estaría en estreñimiento. Ya, no harías nada. Tres meses. Sí, sí, 100%. Entonces, si quitaran esas, yo sí estaría 24-7 ahí. Pues mira, vamos a negociarlo. ¡Ah! Es que de verdad sería maravilloso verte. O sea, ¿hace cuánto fue Big Brother 20? Ah, 21 años. Hace 21 años que vieron a Lorenzo, porque aparte de ese programa lo hiciste muy bien. O sea, yo me acuerdo que me encantó tu personaje, tu personalidad. Lo vi, güey. ¿Cuánto es que tenía? Seguro. Bebé. Seguro acaba de nacer. Bebé. Bebé. Y, pero lo veía, yo soy fan de los realities desde Big Brother. O sea, yo siempre quisiera, hubiera querido estar en uno o quisiera, no sé. Y si estarías en la casa de los hornos. Hoy por hoy, o sea, me encanta el formato, a mí me encanta el formato y yo estoy muy seguro que yo podría mostrar una parte muy padre de mí, porque lo que la gente ve en redes de mí, tú sabes que es muy, así soy, ¿sabes? O sea, y soy muy frontal y les cuento todo, que se me opera el pelo, que se me quita la chichis, o sea, lo que tenía el ginecomastia. O sea, como que a mí me encanta contar todo, güey. Y antes yo también era más arrebatado y creo que eso lo he trabajado más, hoy trato de entender. Pero sí me daría miedo. Creo que las carreras se ponen ya mucho en riesgo, porque no sabes. Se ponen en riesgo y además, si uno tiene un sentido del humor, mira, en los años 90. Ese, nuestro sentido del humor es bravo. En mi época, el sentido del humor negro y ácido, lo manejábamos todos en el medio artístico. Todos, ya no. ¿Tú te acuerdas? Sí. Omar Chaparro. Facundo. Facundo. Y todos nos reíamos y nos divertimos. Estas nuevas generaciones no lo comprenden y se lo toman personal. Sí. Entonces son de las cosas que yo digo, ay. Eso puede ser peligroso. Sí, dices una de esas cosas y no se dieron cuenta que yo lo estoy diciendo en broma y lo tomaron literal. Sí, es arricasmo. Entonces ya por una de esas cosas se arruinó mi cabeza. Sí. Y yo soy muy sarcástico como tú también. O sea, nos gusta jugar, nos gusta tirar con la gente que quieres y con la gente que sabes que lo va a aguantar. Sí. Pero no cualquiera. Como tú dices, puede ser peligroso y se puede sacar de contexto. Entonces por eso. Y la gente de fuera. Sí. Puede pensar que no fue broma. Sí. Que lo dijiste en serio. Y por una palabra, ya te acribillaron. Y aparte hoy todo vive en redes. Entonces estos tiempos sí están como muy complicaditos. ¿Qué te gustaría hacer ahorita en el presente? O sea, siendo la Lorena que hoy eres, con esta vida bonita, que te vas a tu playita muy regularmente, vienes de vez en cuando a la Ciudad de México a hacer tus cositas. ¿Cuál sería tu ideal? O sea, ¿qué te gustaría hacer ahorita en tu presente? Tanto personal como profesional. Mira, en este momento sigo haciendo una obra que se llama Hijas de su Madre. Son cinco mujeres ahí en escena con grandes actrices. Patricia Reyes Espíndola, Laura Flores. Bueno, un gran elenco, para que te diga. Y empiezo a ensayar una obra la próxima semana que se llama Brujas. Igualmente con un gran elenco. Va Laura Flores, Gaby Spanik, Cecilia Galeano. Creo que Mayrin Villanueva. Bárbara Torre. También cinco mujeres en escena. Se va a hacer gira por todo Estados Unidos y por la República Mexicana. Tengo esos dos proyectos muy padres. Sigo con mi show cantando por todos lados. ¿Y qué me gustaría hacer si te digo la verdad? Dime. Reality. Otro reality. Otro reality, pero del tipo de Siempre Reinas. Pero con mujeres más jóvenes. Ah, combinado. ¿Qué más? Que nos hagan un reality con varios de la... O sea, con otros. Con varios íconos de la comunidad. Sí, estaría buenísimo. Con hombres, mujeres. Que sea más divertido. Sí, jalo. Más casual. A mí me encantaría. ¿Sabes? A mí sí me fascina, la verdad, el formato reality. Me encanta. Pero sí me gusta más este formato de que ya te arreglaron en tu casa. Ya, qué pasa. Estás divina. Ahora sí. Vamos a hacer el reality. Me encanta. Y hacer uno tal cual. Y yo creo que el reality a la gente le está gustando mucho. Entonces, y hay mucho que hacer. Sí. Entonces, pues, ahí los productores... Pónganse pilas, ¿eh? Queremos seguir viendo a Lorena en reality, obviamente. Eso me gustaría. Además, también el otro que dijiste hace rato. Lo disfruto mucho. No tienes que aprenderte nada. No estás haciendo un personaje. Estás haciendo tú. Si tienes cosas que compartir de tu vida, experiencias, tips, ahí es el momento. Me gusta mucho eso. Y también que no te quitan tanto tiempo. Sí. Número dos, me gustan los realities también, como este siempre, Renan. ¿Cuánto tiempo grabas? Regresas a dormir a tu casa. ¿Cuánto tiempo se llevó un reality como estos dos meses? Este se llevó, sí, dos meses. Dos mesesitos. Un beso y abrazo a Mario. Ay, Mario Ruiz, nuestro productor y es creador de Siempre Reyes. Ay, qué novedad. Esos abdomens y eso todo. Cara, ocaso, pelazo y actitud. Eso siempre tiene todo. Sí, lo tiene todo. Cuerpo, cara, cerebro, actitud, divina. Sí, sí, sí. Me encanta. Y personalmente, Lore, ¿cuál es tu ideal ahorita? Como así en tu pareja, en tu... No, pues de pareja, la verdad, yo estoy encantada y estoy feliz con mi marido. Lo veo todos los días, lo amo, me encanta, me fascina físicamente, mental, emocional, espiritualmente, en todos los aspectos. Así que con él... Algo que se apoyan demasiado. Sí, la verdad, sí. Yo lo amo. Jamás tengo dudas de él en ningún aspecto y yo sé que él igualmente hace conmigo. Entonces, estoy feliz con él. Te puedo decir que estoy muy feliz con mi vida ahorita. La verdad, sí. Porque me salen proyectos, pero no son proyectos tan desgastantes. Sí. No, me gusta que me salgan proyectos y el poder elegir hacer esto, no tener que elegir, o no más bien elegir, agarrar algo porque tienes una necesidad económica. He sido una persona muy bien administrada a lo largo de estos 35 años, entonces agarrar un proyecto nada más por dinero y que quizás el proyecto no te guste, no. Qué bueno que estoy en esa posición. Obviamente que entiendo que cuando no estás en esa posición, a veces pues agarras algo que quizás no te guste. Estoy muy feliz con la vida que estoy llevando ahorita porque tengo mi trabajo, sigo haciendo mis cositas, pero tengo mucho, mucho tiempo para mí, para hacer lo que me gusta, para meditar, cocinar, sentarme a leer, ir al gimnasio todos los días porque eso es sí o sí. Todos los días. Pasear, irme de viaje con mi marido, irme de viaje con una amiga, con un amigo, conocer un lugar nuevo. Qué rico. Sí, sí. Qué necesidad de irte a Europa. Europa, no conozco, yo qué sé, a este pueblo que está. Y vámonos. Exacto, y vámonos, ¿no? Entonces viajar, pasear, tener tiempo de no andar corriendo. Eso de andar a las carreras y que voy ahorita aquí a esto y luego al otro y en la noche tengo un show y cámbio, me maquillé. No alcanzas a disfrutar este momento presente, este aquí. Sí, no, entre la verdad es trabajar, trabajar y nunca vivía en Rosy. ¿Volverías a hacer una telenovela? Mira. Difícilmente. Me encanta actuar. Sí. Me fascina actuar y de repente digo. Pues sí, regresar a las novelas. Ay, pero son tan, o sea. Complejas. Ay, sí, no tienes tiempo para nada. O sea, te levantas con la oscuridad de la noche, sales y regresas con la oscuridad de la noche a comer, a dormirte. Entonces son demasiado absorbentes. Yo sí, ya me vuelvo loca si yo no voy al gimnasio, la verdad. Sí. Sí, porque es como. ¿Ah, es tu terapia? Me hace falta, me da energía, me da pila. Tener una semana sin meditar también. Me falta algo. Yo soy amante de la naturaleza. Yo tengo un bosque a tres minutos en coche de mi casa. Y todos los días cuando estoy en México voy a conectar con la naturaleza. Entonces yo cuando no tengo eso, la verdad, me falta. Sí, es que cuando lo descubres en la vida, eso te hace falta porque es lo que de verdad te arraiga, ¿no? A la realidad, a la tierra. Yo también antes vivía por mi trabajo. Y llega un momento en el que cambias eso y es más bien trabajo porque me apasiona. Sí. Afortunadamente también super invertir, que es súper importante. Diviertan, cuiden el dinero, ahorren, ¿no? Compran. Sí, cómprense sus gustitos porque para eso uno también trabaja. Pero hay que saber invertir y cuidar porque el futuro es muy incierto, ¿eh? Nunca sabes. E incluso cuando... Ajá. Incluso cuando fuiste previsual todo, uno nunca sabe qué puede pasar en la vida. Hay que estar siempre... Hay algún proyecto en el que te arrepientas que digas, ay, esto no lo hubiera hecho. Así que... Un proyecto que... No, porque fíjate que todas las películas luego me critican y que curas películas. Más de 56. Ya quisieran, perros. 75. Más de 75. Sí, hay que actualizar el Wikipedia. He hecho 73. 73 películas. Wow. Pero luego, ay, pero qué películas. Esas películas que se hacían. Exactamente. En esas épocas, en los noventas, eran las películas que habían, uno, no habían otras películas. Sí. ¿Ok? Además, yo cuando de repente llego a ver alguna, pues tienen algo. Tienen algo. No, son maravillosas. La película mexicana que te divierta. Los clichés del entonces. Sí, es simpático esto, ¿no? Y también haber actuado, pues, con cómicos, con comediantes que ya se fueron, que ya no están, como el caballo. Sí. Son legados. Sí, claro. Entonces, para mí fueron grandes experiencias. No me arrepiento de nada de lo que he aceptado de trabajo. Muy bien. Creo que no. No, pero es que también está bien. O sea, es parte de quién eres hoy. Además, el resultado de hoy es padrísimo. Entonces, todo te ha construido a ser quién eres hoy. Sí. Eso es maravilloso. Exactamente. Y Lore, vamos a entrar a una sección que me encanta porque los Papi Rovers mandaron preguntas para ti. ¡Uh! Sí. Son preguntas que vienen en un huevito rojo, entonces puede que estén rudas. Pero acuérdate que aquí tú siempre tienes la oportunidad de decir, no contesto o si contesto. Ojalá que diga que sí, ¿verdad? Todas. Y, ¿qué crees? Tú vas a tener también la oportunidad de decirme a mí lo que tú quieras. Son una pregunta. Hacerme una pregunta la que tú quieras. ¿Va? Esto es La Papi Tómbola. Papi Tómbola. Mi Lore, La Papi Tómbola. Las rojas están ruditas. A ver, saca una. Las rojas están ruditas. Pues si las tres son ruditas. No vas a ir tres. No vas a ir tres. A ver, ¿te la leo yo? A ver. Dice. No, mejor lela tú para que el público se emocione que tú te la leíste. ¿Qué dice? Rodrigo Seodi pregunta. ¿Por qué no fuiste con los demás conductores de La Más Draga a Pinky Promise? ¿Por qué no fuiste, güey? Yo tengo mis sospechas, pero quiero que digas la verdad, la neta. La neta. Porque ahí no nos quisieron decir, pero yo tengo mis sospechas. No. No andes alucinando, pues es que no son. ¿No asumo? Las fechas que me mandó, porque me mandó Bruno, no pudimos coordinar. Porque la primera fecha que él me mandó, yo vivo parte y parte en la Riviera Maya. Y luego vengo a Ciudad de México. Y cuando me llamó, no pude. Y la segunda sí podía. Y a la mera hora me salió trabajo. Entonces, luego me volvieron a mandar una tercera y ya me dio pena. Yo ya dije, yo no les quiero quedar. Ya, mejor no. Porque si me sale un show, pues la verdad, voy a tomar el show. Primero lo que deja y luego lo que pendeja. Totalmente, bebé. Entonces, por eso no. Ah, porque si Ana, no quiere estar con los demás conductores. Porque se siente más. ¿Por qué no la tienes más? ¿Sí es la más? Ay, claro que no, burro. No, sí. No, no, no. Pues realmente por eso. A veces es difícil compaginar la agenda. Gracias a Dios, ahora pudimos, porque yo estaba aquí. Y me llamaste, oye, ¿puedes al programa? Y ya te dije, en el mismo momento. Este día ya. Yo te dije, vamos, este día, por favor. Ay, te amo, gracias. Otra. Otra más. Otra más. Otra más. Y miren, la está comiendo manguitos enchilados, ¿eh? Para que vean que también la vida es un balance. Y se da a sus gustitos. Claro. Hay que... Ábremela. A ver. Dícese... Está abierta ya. Ay, es que no puedo dejar de comer los manguitos. Están delitos, ¿no? Bueno, Alfonso Soto de TikTok pregunta. Ajá. ¿Crees que Yuri debería ofrecer una disculpa por lo que ha dicho sobre la comunidad LGBT? ¿Qué le aconsejarías? A ver. Yo he escuchado... Lo que hay. De Yuri misma que ella ha dicho que ella nunca dijo algo ofensivo a la comunidad LGBT. Entonces, yo creo que a veces es como un teléfono descompuesto, que quizás ella dijo otra cosa, pero no tal cual, y quizás algún conductor o alguien más de redes lo llevó a otro lugar. Pero ella lo ha dicho muchas veces en sus mismas redes, que ella nunca ha ofendido realmente a la comunidad. Sí. Y ofenderlas con palabras ofensivas. No. Hay que comprender también, pues, que ella está en una religión y, pues, hay que respetar también. Pero yo no creo que Yuri haya ofendido realmente. No lo creo. Me gustaría ver, ¿no? Eso. ¿Dónde dijo eso? Es que, Martín ha dado... Sí. No sé, yo no creo que haya ofendido como tal. O sea, pero creo que ha dado puntos de vista que ha lastimado a la comunidad porque son puntos de vista que van chance hasta contra los derechos de la comunidad. Pero creo que hace falta, es más, y la invito, ¿eh? Me encantaría un día poder platicar con ella porque, además, pues, ella y yo trabajamos juntos contigo también en Bake Off. En Bake Off. Y teníamos una... Hablábamos bien, o sea, jamás fuimos amigos como fuimos tú y yo, pero, pues, éramos buenos compañeros y, pues, con la más draga ella y yo tuvimos este como desencuentro que nunca hemos hablado, ¿no? O sea, de todo lo que se hizo viral. Y me gustaría un día sentarme con ella, si quiere, aquí, para decirle, a ver, Yuri, ¿qué sí se dijo? ¿Qué no se dijo? ¿Qué piensas? Porque para ella la comunidad es un público muy importante, o sea, tiene un gran público como tú, ¿no? O sea, que también tienes un gran público de la comunidad, además de otros públicos, pero gran parte del público y el más aguerrido suelen ser de nuestra comunidad. Sí, el público, la comunidad LGBT es el público más leal. Fíjate que yo tengo como ese pendientito de tener a esa charla con Yuri. Pues sí, vítale, yo creo que estaría súper interesante porque yo siempre la he escuchado a ella, que ella, de hecho, yo nunca vi las entrevistas donde ella dijo aquello que se dice, que ni siquiera sé bien qué es lo que se dice. Yo tampoco he visto todo realmente, me gustaría... Pero sí, he visto en sus redes, porque sí la sigo a ella, donde dice que ella nunca ofendió. Además, sí, sí... ¿Por qué no traen también, trata de conseguir los programas donde supuestamente ella lo dijo? El derecho a réplica. No que lo haya dicho el conductor o... Sí. No, donde supuestamente ella lo está hablando. Tener ese derecho que tenga... Sí, también... Es importante porque acribillar a una persona que además, ella ha demostrado a lo largo de tantos años, pues que es una persona de buenos sentimientos. Es una noble que ayuda. Fue una buena compañera. Es una buena compañera con todos y con el público, entonces pues... Y además yo creo que se vale tener pensamientos distintos también, pero también creo que tenemos una responsabilidad en los medios de comunicación al tener un micrófono tan importante como el que tiene ella. Por eso, de pensarlas con todo mi amor, te digo que este es un espacio abierto para que algún día, si quieres, tengamos esa conversación, una conversación honesta de decir, oigan, a lo mejor dije esto, pero quería decir esto. Pero también se vale pensar diferente mientras, o sea, no sé, creo que podríamos tener esa conversación a ver, a ver qué es, ¿no? Porque creo que es importante también, no sé, que ella tenga eso con su público que ha sido difícil, ¿no? O sea, porque ha sido difícil. Sí, sí, le ha afectado mucho. Sí. Estaría muy bien, ojalá y viniera. ¿Ya contestaste las tres? No, bebé. Una más porque ya nos vamos a ir. A ver. Me lléme y te la voy a abrir. Cuatro comitas, qué horror. A ver. Última, a ver qué dice. No me acuerdo qué decían. Demián López. Ajá. ¿Crees que fue buena idea nunca casarte y no tener hijos? Sí estoy casada. ¿Estás casada, casada? Ajá. No, juntada. No, casada. Casada, no sabía. Pero no hubo... Sí me casé. No hubo fiestón, no cosí. No me invitaste, güey. ¿Tovía no éramos amigos? No, no te conocía. Ajá. Fue hace 17 años. Ajá. Que me casé con Roberto. Y no me arrepiento de no haber tenido hijos, de haber elegido eso. Todo lo contrario, padre. Sí. Y sí, es una de las mejores decisiones que tomé. ¿Por qué? Porque no, no me parecen los tiempos de ahora como están, con todo lo que hay en las redes, ¿no? De traer hijos a este mundo sería como muy, muy difícil educarlos de la forma que yo quisiera educarlos, ¿no? De darle tantos valores, principios, etcétera. Si van a estar yendo a las escuelas y no se pueden salir de este mundo, ¿no? Ni modo que yo me los llevar a una cueva, ¿no? Entonces, si no les voy a dar la educación que a mí o los valores, principios, etcétera, que a mí me dieron o como yo crecí cuando niña, que comíamos, cenábamos juntos con mi papá, con mi mamá, todos. Bueno, no, no, mi papá no comía porque estaba trabajando, pero cenábamos juntos. Y la familia, el valor. Mi mamá hacía la tarea con nosotros porque mi mamá no trabajaba, era ama de casa. Entonces, no sé, como que a mí, si me hubiera gustado tener hijos, me hubiera gustado darles como esa educación y ese tiempo y ese espacio que a mí me dieron. Totalmente. Lore, gracias por haber estado en este primer episodio. De verdad, te lo agradezco. Para mí es una gran patadita de la suerte y sobre todo una patadita con mucho amor. Te agradezco porque te juro, o sea, a pesar de lo que te adoro como persona, me encantaría tenerte cada vez más cerca, así que cuando vengas a México, estemos más cerca. Creo que tenemos muchas cosas en común y compartimos mucho esa energía bonita, familiar, de pareja. Gracias por confiar en mí porque también eso no es fácil. ¿Cómo te sentiste cómoda? Me sentí increíble, la verdad. Al contrario, gracias a ti por llamarme para ser tu madrina de este primer programa en tu cumpleaños. Es una fecha tan, tan importante en un proyecto que es importante porque tú no sabes hasta dónde vas a llegar con este programa de que la gente venimos aquí a abrir una partecita de nosotros, ¿no? Y tú das toda esa confianza con tu energía tan bella de podernos abrir, soltarnos y sentirnos, pues, como en casa, ¿no? Entonces, yo te deseo toda la suerte del mundo. Gracias por invitarme. Y bueno, ¡El Papi Show! ¡Ay, Lorena Herrera! Síganla en todas sus redes sociales, pendientes de su mujerona, el lobo sencillo que me encanta. Está padre. Fue de la última temporada que hicimos de solo las más espectacular. De verdad es que, Lorena, nos acompañas en muchos momentos de la vida, de la fiesta, del corazón roto, del empoderamiento. Gracias por ser parte de este primer episodio. Gracias, Papi Roberts, por sumarse a esta aventura. Les prometo mucha diversión, mucho también, mucha vulnerabilidad, que eso me encanta, poder conocer ese lado vulnerable de los invitados. Mucho chismecito, que es lo que también nos encanta. La verdad, nos encanta el chismecito, pero siempre con la verdad. Este va a ser un programa, un espacio lleno de honestidad, donde podamos sentirnos cómodos, teniendo una charla. No quiero que me vean como el conductor, que ya saben que soy, que me han visto trabajar. Quiero que vean aquí esta parte mía también, súper honesta y empática para poder tener una conversación con mis amigos. Y también con los que no son mis amigos y vendrán y será una oportunidad de conocernos. Entonces, gracias por sumarse. Recuerden, todos los martes a las 9 de la noche, en el canal oficial de Facebook, va a ser la primera ventana donde van a poder ver el Papi Show. Pero va a estar en YouTube, va a estar en Spotify. Entonces, lo van a encontrar en todos lados. Compartan, suscríbanse y sean parte de esta nueva aventura que les prometo que nos vamos a divertir. Lorena Herrera, espero que vuelvas en un otro momento y tengamos mucho más que platicar. Hablemos de otras cosas. Tenemos mucho que platicar. Sí, sí, puedes hacer con muchos artistas parte 1, parte 2, parte 3. Así será, ya vendrás a platicarnos de otras noraventuras. Sí, mi amor, muchas gracias, mucho éxito. Te amamos, esto fue el Papi Show, el primero. Nos vemos la próxima semana, Papi Roberts. El Papi Show es una producción de Roberto Carlo y Panic Room. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!